¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos los que nos siguen en esta transmisión en el canal 2 YouTube del Instituto de Investigaciones Sociales. Esta es la jornada de puertas abiertas de este instituto que ha establecido como una iniciativa para dar a conocer el trabajo que realiza el Instituto de Investigaciones Sociales a las y los alumnos y alumnas de los posgrados en donde somos entidad académica participante. En esta ocasión tengo el gusto de estar en este evento, moderando este evento, donde hablaremos y estaremos una presentación con el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, con el cual tenemos una relación, además de que naturalmente afín, pues probablemente es nuestra relación más activa y más fuerte de los investigadores e investigadoras de este instituto con él. Tengo el gusto de estar en esta sesión con el doctor Kenbir Puente Martínez, quien es el que coordina este posgrado, a quien le agradezco su disposición y su amabilidad para que pudiéramos tener o para que podamos tener este evento. Ya lo habíamos tenido el año pasado y, bueno, siempre he estado dispuesto a que podamos estrechar los lazos de colaboración y emprender iniciativas como estas que han sido muy importantes para el instituto y para el posgrado. Muchas gracias, Kenbir, y ahora le cedo la palabra. Y nos acompañarán también en esta sesión para presentar o para poner a disposición de ustedes un par de ejemplos, perdonen que lo diga así, de lo que hace el instituto. Estarán con nosotros dos colegas consolidados, muy reconocidos en distintas áreas del instituto, que podrán presentar lo que han hecho o lo que hacen, sus líneas de investigación, lo que les interesa estudiar e investigar. Ellos son la doctora Maritza Caiceda Riascos y el doctor Francisco Valdés Ugalde, que en unos momentos se va a incorporar. Les agradezco desde ya a la doctora Caicedo y al doctor Valdés su participación en este evento. Muchísimas gracias. Nos acompaña también aquí la doctora Ana Alcalá, quien es coordinadora de docencia del instituto. Muchas gracias. También nos acompaña aquí la maestra Mariana Jaramillo, de parte del posgrado en Ciencias Políticas Sociales. También muchas gracias. Y quisiera agradecer también de paso la colaboración y el trabajo que ha realizado en este posgrado. Desde luego, quienes nos representan, las representaciones selectas en el posgrado. Y también la representante mía de la dirección del instituto ante el comité, la doctora Ali Ruiz Coronel. No quisiera mantener el uso de la palabra sin antes, y antes de darse a los ponentes, sin antes dársela al doctor Kenbir Puente para que nos dé una bienvenida y nos diga algo sobre el particular. Adelante, Kenbir, por favor. Muchas gracias, doctor Miguel Armando López Leiva. Quisiera agradecerles la oportunidad para estar con ustedes con esta actividad que para nosotros, pues es una actividad fundamental porque nos acerca como comunidad, nos permite identificarnos como una misma comunidad. En ocasiones se tiene esa idea de que pues por allá están los estudiantes en la soledad haciendo sus tesis y por allá en otro búnker, está en los investigadores, las investigadoras haciendo su investigación y el único punto de encuentro suelen ser las clases y que si no te tomas clase con uno, con otro, etcétera, no puedes acercarte ni identificarte como parte de una misma comunidad. Y tratamos, hemos estado tratando de romper esa idea para acercarnos y que conozcamos la riqueza y pluralidad que existe en cuanto a temas de investigación, en cuanto a proyectos, en cuanto a perspectivas, enfoques, todo que nos brinda la propia universidad. El propio programa de posgrado en ciencias políticas y sociales es producto de esta pluralidad. Como ustedes saben, es un programa que no sólo tiene seis maestrías, un doctorado con cinco campos disciplinarios y también investigaciones multidisciplinarias, sino que se integra por la comunidad de cinco entidades académicas participantes. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias que está en Cuernavaca, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y la Facultad de Estudios Superiores a Catlán. Pronto se sumarán también algunas otras entidades, pero por lo pronto estas cinco entidades enriquecen al propio programa. Y esto tiene un impacto muy positivo en nuestra comunidad, porque pues tanto las personas que hacen investigación, como las personas que hacen docencia, como toda la comunidad estudiantil, pues obviamente hacemos sinergia a través de este programa de posgrado. Quisiera destacar que, como muchas y muchos de ustedes saben, el programa de posgrado y sus planes de estudio se basan fundamentalmente en un sistema tutorial. Y este sistema tutorial lo que permite es que nuestra comunidad estudiantil no se encuentre, como decía yo, aislada, sino que vaya acompañada a lo largo de sus estudios en el doctorado de un comité tutor y en la maestría de un tutor o tutora con lectores de sus propios avances de investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos permite tener estas jornadas? Pues acercarnos, saber quiénes están detrás de esta investigación. A veces solo leemos los libros, las publicaciones que están ahí, los artículos, les decimos acérquense a lo que se está publicando, pero no nos acercamos a quienes están haciendo la investigación. Y uno de nuestros criterios con los que queremos ahora mejorar aún más la productividad es que nuestra comunidad estudiantil se incorpore a proyectos de investigación de los propios profesores y profesoras de este programa. No necesariamente de quienes son sus tutores o tutoras, sino que participen en el proceso de investigación y con esto vayan construyendo los primeros peldaños de una sólida y exitosa carrera académica. El día de hoy vamos a escuchar a dos extraordinarias personas exponentes de investigación, de vanguardia, de temas relevantes, de temas que son muy importantes para la sociedad contemporánea, a la doctora Maritza Caicedo y al doctor Francisco Valdés. Y como ella y como él, hay un sinnúmero de investigadoras e investigadores en este programa que se enriquecen con su productividad. Así que para nosotros es un honor estar esta mañana con ustedes y lo que les exhorto es a que contacten a las investigadoras e investigadores, díganles estos son mis intereses, yo quisiera participar, me interesa lo que usted hace y que pronto juntos podamos estar viendo publicaciones de coautorías entre estudiantes y profesores, que pronto podamos ver proyectos de investigación que incorporen a nuestra comunidad estudiantil. Así que bueno, no me resta más que agradecerle al doctor Miguel Armando López Leiva por esta iniciativa que sigue para nosotros representando una gran oportunidad para estrechar los lazos entre la comunidad estudiantil y la comunidad de investigadoras e investigadores del instituto. Muchas gracias Miguel Armando. Muchas gracias por estar aquí, por la presentación. Solamente quiero redondear lo que acabas de decir, que en realidad fue muy completo y muy claro, que la idea de la, como se llama, jornada de acercamiento, puertas abiertas en el instituto, que ya llevamos cuatro años realizándola, decía yo con las entidades participantes de los distintos posgrados, justamente incluso si ustedes ven el flyer o la propaganda, por decirlo de una manera mucho más sencilla, lo que intentaba hacer era acercar a los estudiantes, no solamente como lo ha dicho muy bien Ken Birr, sino acercarlos físicamente. Entonces lo que hacíamos antes del periodo prepandemia era los convocábamos, asistían al auditorio, ahí hacíamos la presentación, incluso en algún momento hacíamos una presentación de recursos bibliotecarios o de cómputo o de software y ahí podían hacer preguntas y respuestas, que es un poco lo que vamos a tener acá. Ahora, desde luego, la pandemia ha limitado la posibilidad de hacer eso, pero quisimos dejar todavía el espíritu de las puertas abiertas, porque aunque físicamente no lo podemos hacer, digamos que el espíritu sigue siendo el mismo, de acercar a los alumnos, a las alumnas, muchas veces creo yo, quizás no sea el caso entre nuestro instituto y el posgrado, pero quizás en otras entidades y con otros posgrados a veces no se conoce bien, incluso, perdonen que insista en eso, ni físicamente las instalaciones de las entidades. Y además de lo de las instalaciones, que es importante, y los recursos con los que contamos y las posibilidades que les ofrece nuestra institución, desde luego está lo que ya señaló bastante bien Kenvir, que se acerquen al trabajo, a las publicaciones que realizamos, a las investigaciones y, por supuesto, a quienes estamos detrás de ese trabajo, que somos investigadores e investigadores en el Instituto de Investigaciones Sociales. Hoy, decía yo, tenemos una muy buena muestra del trabajo que se realiza ahí. No me extiendo más en esta presentación, me voy a permitir presentar en el orden en el que van a participar a nuestros dos colegas, voy a leer de una vez los resúmenes curriculares de ambos y entonces voy a proceder a cederles la palabra. Nos acompaña aquí, ya se incorporó, muchas gracias, el doctor Francisco Valdés Ugalde, él es doctor en ciencia política por esta universidad, actualmente es investigador titular del instituto y también profesor de la Flaxo México, tiene el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, fue director general de la Flaxo México entre 2010 y 2018, también del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y ha sido profesor o investigador, visitante en las universidades de Columbia, Harvard, Brown, Connecticut, California, San Diego, Salamanca y del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y Gasset, director de nuestra revista Mexicana y Sociología, digamos una de nuestras joyas dentro del instituto y probablemente una de las revistas más importantes, aunque yo suelo decir la más importante de América Latina, pero eso luego genera un poco de resquemor, pero una de las más importantes de América Latina, fue director de nuestra revista entre 2007 y 2010, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y otras asociaciones profesionales y académicas internacionales, entre sus publicaciones, menciono algunas, próximamente aparecerá el libro Ensayos Heterodoxos, Democracia Política y Derechos y ha publicado ya libros como el Estado y los Derechos Humanos en América Latina, México, Ecuador y Uruguay, las Ciencias Sociales y el Futuro de la Política Democrática y entre el pesimismo y la esperanza, los derechos humanos en América Latina, metodología para su estudio y medición. Muchas gracias Francisco por estar con nosotros, creo que es muy importante que participes en esta sesión. Y ahora me permito leer el resumen curricular de la doctora Maritza Caicedo, que desde luego tiene otro perfil muy importante para el instituto, pero está en otra área y desarrolla labores y temas de otro orden que ya ahorita nos va a platicar. La doctora Caicedo es investigadora titular B en nuestro instituto, doctora en Ciencias Sociales con especialidad en estudios de población por el Colegio de México, es nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, fue profesora de la Flaxo México y actualmente también pertenece al padrón de tutores de este posgrado con el que estamos haciendo esta jornada de Ciencias Políticas y Sociales. Ha tenido una importante participación institucional en nuestra entidad académica, fue secretaria técnica de 2012 a 2014 y secretaria académica de 2016 a 2017. Ha realizado distintas instancias de investigación en la Universidad de California, San Diego y de Paul University. Entre algunas de sus publicaciones están como libros, trabajo y salud mental de los inmigrantes latinoamericanos en Estados Unidos y los mexicanos vistos por sí mismos imaginarios sobre la migración internacional, una mirada a los que se van y a los que vienen, en coautoría con Agustín Morales. Y también tiene artículos de investigación, mencionaré solo dos, que eso puede orientar el perfil curricular de la doctora Caicedo, representaciones sociales de los mexicanos desempleados y subempleados sobre depresión y ansiedad en Mexican Studies y desempleo y salud mental en la población de origen hispano en Estados Unidos, un análisis epidemiológico. Muchas gracias también a la doctora Caicedo por su participación, que abona a la presentación de distintos temas sobre que se realizan en el instituto, que dicho sea de paso, el origen, que eso lo explicaba hace un tiempo en este posgrado, en el curso que hubo, el origen del instituto, pues es multidisciplinario y en alguna medida la presencia de Francisco y de Maritza lo que refleja es justamente eso, el trabajo multidisciplinar que se realiza en él. Después de esta presentación, me permito entonces cederle la palabra al doctor Francisco Valdés Ubalde. Adelante Francisco, y nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchísimas gracias Miguel Armando, Kenvir, Ana Lilia, por su invitación a estas jornadas y pues lo hago con mucho gusto y con muchísimo interés en la comunicación con los estudiantes, las y los estudiantes de ciencias sociales, porque definitivamente me interesa muchísimo el acercamiento a los temas de investigación y conocer también sus puntos de vista, su manera de ver lo que estamos haciendo y generar así una posibilidad de colaboración y retroalimentación mucho más activa, mucho más continua e intensa. Bueno, pues yo les platico rápido el proyecto en el que estoy actualmente metido, como lo mencionó en la lectura de la semblanza el doctor López Leiva, pues yo trabajo simultáneamente temas de teoría y temas empíricos, temas de teoría que tienen que ver con democracia, política y derechos, de lo cual estoy en este momento tratando de publicar un libro que está en el proceso inicial de presentarse a publicación y también en un proyecto nuevo o renovado que es en parte continuación de proyectos anteriores, que básicamente se concentra en la idea o la pregunta de si la democracia representativa en América Latina logrará sobrevivir. ¿Por qué la pregunta? Bueno, yo voy a hacer, tratar de hacer muy brevemente la presentación del tema. Bueno, yo diría primero dos grandes cosas. América Latina en general ha sido reconocida políticamente en el mundo por tener o haber tenido una serie de procesos de democratización, algunos de transición del autoritarismo a la democracia, otros de transformación democrática de los regímenes políticos en América Latina, desde, digámoslo un poco arbitrariamente, pues los últimos 15 o 20 años del siglo pasado hasta el presente. Es decir, en nuestra historia reciente de unos 40 años, tenemos un panorama en la que nunca había habido, por lo menos desde el siglo XIX y probablemente nunca en la historia, de tantos países latinoamericanos que tuvieran regímenes políticos de carácter democrático representativo. Es decir, que simultáneamente tuvieran democracias representativas como regímenes políticos en la mayoría de los países continentales y una buena parte de los países del Caribe. Estas transiciones han sido motivo y estos procesos de desarrollo democrático han sido motivo de estudio por parte de la atención mundial, de la academia, no exclusivamente en América Latina, también, por ejemplo, tenemos las transiciones de Europa del Este después de la caída del muro de Berlín y del fin de la Unión Soviética, en que las repúblicas anteriormente soviéticas o asociadas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se transformaron en democracias y al mismo tiempo transformaron sus economías en economías de mercado, para decirlo rápidamente. Entonces la democracia representativa se instaló en América Latina y en la mayor parte del mundo como el régimen predominante, pero a la vez con una serie de grandes dificultades que se fueron presentando a lo largo del tiempo y que llevaron a discusiones sobre si las transiciones habían sido exitosas o fallidas, si la institucionalización de las democracias era suficiente o insuficiente, si las democracias lograban consolidarse o no consolidarse, etc. Yo me pregunto en el momento actual en donde estamos viendo una gran inestabilidad de los regímenes democráticos, una situación de crisis de muchas de sus formas y al mismo tiempo la emergencia de formas populistas o autoritarias de diverso tipo que se presentan en América Latina, si estas formas son resultado de defectos de la democracia representativa previamente existente o obedecen a fenómenos que las democracias no pudieron asimilar y absorber de manera adecuada. Básicamente parto de la intuición de que la forma de adoptar los regímenes políticos en el último cuarto de siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ha sido a partir de formas previamente existentes que incluso se remontan a las repúblicas independientes del siglo XIX cuando surgió, después de los movimientos de independencia, los primeros regímenes democráticos en América Latina que en buena medida tuvieron su influencia o sus orígenes en influencias provenientes de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana y de las formas europeas que se establecieron en el continente europeo principalmente y del experimento americano. Sin embargo, la forma de operar en concreto de estas democracias representativas en la actualidad ha llevado al cuestionamiento de la forma democrática y a la necesidad de plantearse en qué consiste esta y si esta es una simplemente forma rígida que es necesario transformar por modelos o suplantar por modelos alternativos como el populismo o tiene en sí misma la capacidad de evolucionar hacia formas mucho más avanzadas de institucionalizarse. Si observamos 200 años de desarrollo de la democracia representativa en el mundo o casi 300 a la fecha, 250 años para ser casi preciso, encontramos que las formas que, y esto lo he escrito ya en diversos artículos, que asumió la democracia representativa en muchas partes del mundo fue evolucionando. No todas las democracias representativas fueron democracias representativas como hoy las conocemos, que incluyeran, por ejemplo, el voto de todos los adultos, todas las personas mayores de 18 años o de 21 años, sino que fueron, por ejemplo, en el caso de la ciudadanía, incorporando a diferentes sectores poco a poco, partiendo de las élites hasta extenderse a la totalidad de la sociedad, haciendo que, por ejemplo, el principio de igualdad jurídica de los ciudadanos respecto al derecho de elegir gobiernos se extendiera en una forma que en 1789 o en 1790 o en 1800 era imposible de aceptar en la mayor parte de los estados políticos ya conocidos entonces como formas democráticas o como monarquías parlamentarias. Para poder entrar en la calidad de la democracia representativa y la manera en que está evolucionado en América Latina, hemos elegido una serie de factores de análisis que nos permitan encontrar cuáles son las dimensiones de la democracia representativa que requieren ser investigadas para poder entender mejor el fenómeno. Y lo que hemos encontrado es que hay cuatro factores fundamentales que componen la democracia representativa. El componente igualitario, el componente deliberativo, el componente de la rendición de cuentas y el componente de la madurez de la interacción entre la ciudadanía y sus representantes, representantes medida o calada, para decirlo de alguna manera en gran medida, por la forma y la naturaleza de la acción de sus partidos políticos. Nosotros le llamamos a esta parte madurez partidaria. Ahora bien, estos factores hoy actualmente ya han sido medidos por distintos índices que a nivel mundial, por ejemplo, el índice de Freedom House, el índice del Economist, el índice... En fin, hay una serie de índices importantes y hay uno que es mucho más reciente y mucho más inclusivo de 200 países del mundo, que es el del Instituto de Variedades de la Democracia de Gotemburgo, en Suecia, que ha hecho un ejercicio portentoso de medición de muchos factores de la democracia para distinguir los regímenes como democracias electorales, como democracias liberales, como autocracias electorales, como autocracias cerradas, para tratar de distinguir los grados en los cuales se ha desarrollado la democracia representativa. Nosotros tomamos un conjunto de indicadores de esta base de datos para precisamente tratar de identificar cuáles son los componentes del factor igualitario, del factor deliberativo, del factor de la rendición de cuentas y del factor de la madurez partidaria, partiendo siempre de la base de que todos los regímenes tienen un sustrato electoral. Es decir, que en todos los regímenes que estamos analizando hay por lo menos la base de que hay elecciones periódicas, sistemáticas, equitativas y competitivas. Obviamente hasta cierto grado, porque hay distintos grados entre ellas. Y tomamos los indicadores de estos factores precisamente para poder medir en una combinación metodológica un poco más bien sofisticada, digámoslo así, de análisis factorial, y tratar de identificar en los últimos 30, 35 años, cómo han evolucionado cada uno de esos factores. Les pongo cuatro ejemplos muy rápido y con eso paso a concluir. Una cuestión clave en el factor igualitario es la igualdad de las clases sociales respecto de las libertades civiles. Como sabemos, no es lo mismo en Brasil vivir en barriadas, en favelas, que vivir en los barrios ricos de Río o de Sao Paulo. Por lo tanto, los distintos grupos tienen distinto acceso a las libertades civiles. En el factor deliberativo, para usar otro ejemplo, está, por ejemplo, la libertad de discusión para hombres y mujeres, factor medido muy directamente en esta base de datos. En el factor de rendición de cuentas, tenemos, por ejemplo, la capacidad de desarrollo crítico por parte de los medios o la libertad de organización civil de organizaciones civiles para entrar y salir de la política o restricciones que tienen que ver con los controles del legislativo sobre el ejecutivo o del judicial sobre los demás poderes del Estado. Y respecto a la madurez de los partidos, pues tenemos la consistencia de las organizaciones partidarias, los vínculos de los partidos, las ramas que los partidos tienen, y cada uno de estos factores, así como puse el ejemplo con algunas de las variables que los caracterizan, tienen sin duda una enorme cantidad de variables que se pueden combinar y nos dan por resultado una descripción diferenciada de todos los regímenes políticos democráticos de América Latina que nos permiten medir la calidad de ese concepto, de ese carácter constitucional que está autodefinido en nuestras propias constituciones, que es el que somos democracias populares y representativas. Sin embargo, no todas son iguales, no todas son lo mismo, no todas han evolucionado en el mismo sentido, y en cada uno de estos factores y variables enfrentan obstáculos para su desarrollo que les han impedido llegar, y esa es la hipótesis, una de las hipótesis de trabajo, a madurar suficientemente para poder incluir al conjunto de la sociedad adecuadamente en las decisiones políticas y en las políticas públicas, que es, en teoría, lo que una democracia representativa tiene que lograr. Y de cara a este desarrollo, analizamos en contrapunto, con esto ya concluyo, analizamos en contrapunto la emergencia de los populismos y las formas autocráticas que vienen de quistes muy arraigados en la historia latinoamericana de nuestros países, en la historia de nuestros países latinoamericanos, a partir de formas solidárquicas, de formas caciquiles y autoritarias, que justamente, aunque aprovechan y conviven con los mecanismos electorales de la democracia, impiden el desarrollo de otras dimensiones. Con esto espero haber dado un pequeño panorama de lo que es este vasto proyecto de investigación en el que estoy ahora metido y al que obviamente estoy abierto para recibir estudiantes, organizar conferencias, seminarios, pláticas, e incorporarse incluso eventualmente a colaborar a aquellos que se interesen en el desarrollo de sus trabajos, de sus tesis, o simplemente del desarrollo de sus trabajos de materias. Así es que, pues ese es el panorama general que yo puedo dar por lo que respecta a la investigación empírica y pues ya no me prolongo hacia la de carácter teórico porque, pues es otra rama, pero implicaría el uso y el abuso del tiempo que ya le estoy quitando a mi querida Marisa Caicedo. Así es que yo aquí concluyo por ahora y estoy a sus órdenes en mi correo electrónico francisco.valdez, valdez escrito con s, arroba unam.mx. Doctor Miguel Armando, su micrófono por favor, activar su micrófono. Sí, perdón. Después de más de 15 meses sigue pasando estas cosas, es una disculpa. Muchas gracias Francisco por tu presentación, que fue muy interesante y además, si da oportunidad ahora en un momento, podrías quizás plantear las preguntas o respuestas que hubiera de quienes nos acompañan, pues algunas de esas líneas adicionales o complementarias o en conjunto que desarrolla sobre la democracia y la democracia representativa. Aviso que terminando la presentación de la doctora Caicedo, quienes nos acompañan en la sesión SUM estudiantes de este posgrado podrán preguntar o comentar a quienes están haciendo las presentaciones, al doctor Valdez y a la doctora Caicedo, y desde luego estoy al pendiente en el canal YouTube, en el chat, por si hubiera preguntas las puedo también recuperar desde ahí, a quienes no se han incorporado a esta sesión, pero que nos están acompañando en la transmisión en vivo. Doctora Caicedo, Maritza, muchas gracias otra vez por estar acá con nosotros y adelante, por favor. Muchas gracias, Miguel. No sé si ahí le voy a subir un poquito el volumen. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Miguel Armando López Leiva, director de LISUNAM, al doctor Kendil Puente, a la doctora Ana Alcalá y, por supuesto, a mi muy apreciado colega, el doctor Paco Valdez, por esta interesante y elocuente presentación que nos acaba de hacer. Y a ustedes, por escucharnos, también aprovecho para darles la bienvenida al posgrado y, pues, como lo dice el cartel de difusión de este evento, reiterarles que el instituto es un instituto de puertas abiertas y que ustedes pueden acercarse a nosotros para preguntar, para conversar, para discutir sobre sus temas de investigación. Y con muchísimo gusto nosotros los recibiremos. Por ahora, de forma virtual, ¿verdad? Pero esperemos que cuando pase esto tengamos la oportunidad de conocernos presencialmente. Bueno, yo les voy a contar, yo tengo en el instituto, les voy a contar un poquito, y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Desarrollo en el instituto, digamos, como que tres grandes líneas de investigación, que son la migración internacional, mercados de trabajo y género, y más recientemente he estado vinculada más, me he metido mucho más en el tema de la migración internacional, la salud mental, tratando de comprender y explicar esa relación entre migración, trabajo y salud mental. Bueno, yo quiero como motivarlos a ustedes. Pues yo soy sociodemógrafa, socióloga, como lo decía el doctor López Leiva, socióloga de licenciatura, luego hice una maestría en demografía, y luego un doctorado en estudios de población, ¿no? Por lo tanto, pues, las temáticas que yo trabajo, como podrán darse cuenta, están pues, son propias de esta disciplina de la demografía. La migración es una de ellas. Yo quiero como motivarlos a ustedes a comprender un poquito, a conocer el fenómeno de la migración en México. El fenómeno, la migración, como todos lo sabemos, es un fenómeno constitutivo de la humanidad, ¿no? El primate que baja de los árboles, en el momento en que baja de los árboles y empieza a caminar erguido, desde ese momento empieza a migrar. Y eso es lo que da lugar a la transformación en el ser humano. Entonces, desde ese instante indeterminado en la historia hasta nuestros días, el ser humano ha seguido migrando, ¿no? Pero uno se pregunta entonces si la migración es tan antigua como la humanidad, ¿qué hace que tenga, que sea tan relevante en nuestros días? Y relevante en un país como México, ¿no? Yo me voy a permitir citar algunas características que señalan Kastles y Miller que hacen de lo que estamos viviendo estas migraciones contemporáneas un tema susceptible de investigar y de la mayor relevancia. Por ejemplo, la migración hoy en día es global, ¿no? Existe una gran diversidad de países, de destino, de origen. La migración no se realiza solamente hacia los países del norte. Hay también un importante flujo de esa migración que se conoce como sur-sur, ¿no? Y México es uno de los países que está involucrado en ese fenómeno migratorio. Hay una aceleración de la migración. En 1965 contábamos 70 millones de personas que vivían en un país distinto a su país de nacimiento. El año pasado se contaron 281 millones que equivalen al 3.6% de la población mundial. Pero también hay una diferenciación de la migración. Los factores por los que se mueven las personas son diversos. Hay migración laboral, migración económica, migración por razones de estudio, por desastres naturales, hay refugiados, etc. Y otra característica es la feminización de la migración. Desde los años 60 a la fecha hemos visto cómo ha aumentado la participación de las mujeres y mujeres latinoamericanas en los flujos migratorios. Los flujos migratorios que ocurren hacia Europa y hacia Estados Unidos principalmente. Y otra característica muy importante que hace que pensemos en este fenómeno, que estudiemos, que investiguemos este fenómeno, es la politización de la migración. La migración es un tema que está presente en la agenda política nacional, en las relaciones bilaterales. Es imposible que alguien que quiera ser presidente de Estados Unidos no tenga el tema migratorio como un tema central dentro de su agenda. Igual ocurre en el caso mexicano. Y México es un caso particular, miren, porque yo quiero como enfatizar que el fenómeno migratorio en México es transversal a distintas problemáticas sociales que se viven en el país. A las distintas problemáticas que investigamos en el propio instituto. Pero además es particular, ¿por qué? Porque México es un país de tránsito de la migración. Se ha convertido en un corredor migratorio. Nosotros hemos visto en el 2018 un fenómeno inédito en el país, que fue esas grandes caravanas, esa inmigración masiva de personas de Centroamérica atravesando el país con el propósito de cruzar a Estados Unidos, pero también algunos con el propósito de asentarse en México. Entonces, esa es una característica que hace que el tema migratorio en México sea algo central dentro de los grandes problemas nacionales, pero también un gran tema dentro de la investigación académica. Entonces, México además es país de destino de la migración, ¿no? Ha recibido a lo largo de su historia a exiliados distintos de Sudamérica, de la migración española, por ejemplo. Y también tiene otra característica que lo hace especial, es país de retorno de la migración. Y en los últimos años se ha generado mayor investigación, hemos generado mayor conocimiento acerca de lo que sucede con el retorno, pero todavía es poco. Por ejemplo, nosotros sabemos poco acerca de cuál es el estado de salud con que regresan los migrantes, en particular la salud mental. ¿Cómo se vive el proceso de reincorporación o el proceso de reinserción a las comunidades de origen? Bueno, todos esos son aspectos que hacen, insisto, que México sea, el estudio de la migración en México sea un tema fundamental dentro de las ciencias sociales. Yo quiero contarles así rápidamente cómo llegué yo a esta relación que al final un poquito la voy a desarrollar más, ¿no? El estudio de la migración, el trabajo y la salud. Yo ingresé al Instituto de Investigaciones Sociales hace 13 años con un proyecto de investigación que buscaba establecer, trataba de explicar las diferencias salariales que existen entre los inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y la población nativa blanca, no hispana, en ese país. Pero también observar las diferencias salariales entre hombres y mujeres inmigrantes. Bueno, yo en ese momento partía de la hipótesis que las grandes diferencias salariales que vemos entre los mexicanos y la población nativa de ese país obedecían fundamentalmente a que había un diferencial importante de capital humano entre estas dos poblaciones que le menciono, ¿no? Y que posiblemente había una cantidad de esa diferencia que podía atribuirse a la discriminación que el mercado ejerce hacia los inmigrantes mexicanos. Y lógicamente llegué a esa, lo pude constatar, ¿no? Pero no solamente constaté que esa diferencia salarial, que existía discriminación, que esa diferencia salarial se explicaba en buena medida por la discriminación que ejerce el mercado hacia los mexicanos, sino también pude constatar que esa discriminación se ejerce también hacia los descendientes de inmigrantes mexicanos. Es decir, hacia las segundas generaciones. Y esas segundas generaciones son las personas que nacieron en Estados Unidos y que uno de sus padres es inmigrante mexicano, ¿sí? Pero también la constaté en la tercera generación de mexicanos, ¿no? Que son las personas que nacieron en Estados Unidos, que sus dos padres nacieron en Estados Unidos y ellos se autoascriben al grupo étnico mexicano. Bueno, pues esa autoascripción ya implica una diferencia en términos salariales y en términos de condiciones de trabajo. Déjenme decirle que todas estas investigaciones, pues, han sido de corte cuantitativo y que como toda investigación también tiene sus limitaciones. Lo que yo hice para poder comprobar el peso de la discriminación en esa diferencia salarial fue descomponer la brecha salarial, ¿no? Y estimar a través de modelos econométricos cuánto del diferencial se explicaba por capital humano y cuánto por discriminación. Y avancé un poquito más en el tiempo que he estado en el instituto. Pude luego desarrollar unos contrafactuales en donde lo que hice fue asignarle las características medias de capital humano a los inmigrantes mexicanos, a la segunda generación de inmigrantes y a la tercera generación, perdón, de mexicanos, les asigné las características medias de capital humano de los blancos no nativos. Y aún así, aún así, los mexicanos, la población de origen mexicano seguía percibiendo salarios inferiores a los de los nativos blancos no hispanos. Entonces, ahí se ve claramente que hay un trato desigual en el mercado de trabajo estadounidense que discrimina, un mercado que discrimina a la población, a los trabajadores en función de su ascripción u origen étnico y en función de su nacionalidad. Posteriormente, me adentré en el estudio de las condiciones laborales a partir de la perspectiva del trabajo decente. El trabajo decente, pues ustedes saben que es un concepto que fue impulsado por la OIT en 1999 que busca dar respuesta a lo que puede ser considerado un trabajo o un empleo en condiciones de dignidad humana en el contexto de reestructuración y precarización que vivimos de los mercados de trabajo. Bueno, ¿qué pude constatar a partir de esta línea? Esa, la interseccionalidad, que ahorita es una palabra muy de moda, del género, la etnia y el estatus migratorio hacen mucho más vulnerables a las mujeres en el mercado laboral de Estados Unidos. En otras palabras, ser mujer, ser mexicana y no ser ciudadana, no haberse naturalizado, no haber conseguido la ciudadanía en ese país, pues te pone en una situación de seria desventaja laboral en ese país. Bueno, con ese conocimiento, entonces uno, ¿qué más se pregunta? En algún momento yo dije, bueno, pero ya sabemos las deficientes condiciones laborales, ¿cómo repercuten esas deficientes condiciones laborales que tienen los inmigrantes mexicanos y latinoamericanos en general en su salud, y en particular en su salud mental? Entonces, por allá, cuando se desarrolló, cuando se dio la crisis financiera del 2008, aproveché y planteé un proyecto de investigación en el que buscaba establecer cómo el desempleo, que yo partía de la idea de que era lo que se había visto realmente, como la tendencia, que los afroestadounidenses, como los inmigrantes latinoamericanos, tienen mayores tasas de desempleo y que, en consecuencia, dentro de la crisis, durante la crisis económica, pues se iban a ver más afectados ellos por el desempleo. Entonces, lo que quise hacer es, bueno, ¿cómo afecta el desempleo, la salud mental de los inmigrantes mexicanos y de otros latinoamericanos en Estados Unidos? Sorpresa, ¿no? Los hallazgos, en primer lugar, me mostraron que en ese momento los mexicanos no eran los que tenían las tasas más altas de desempleo durante el periodo de la crisis. ¿Y saben por qué? Porque estaba presente el retorno. Ustedes saben que durante los periodos de crisis económica, lo vimos también en la Gran Depresión, es cuando se generan las mayores deportaciones e incluso la migración de retorno voluntaria. Entonces, quienes regresan al país, pues la gente que le va más mal, que se quedó sin trabajo. Pero por otro lado, hubo también un freno en la salida de mexicanos hacia Estados Unidos. No iban a ir a un país en donde saben que las condiciones, que el empleo era, que habían unas elevadas tasas de desempleo y iba a ser muy difícil vincularse laboralmente, insertarse al mercado. Esa fue la primera sorpresa con la que me encontré. Pero la mayor sorpresa es que aún analizando a esos mexicanos que estaban desempleados, el riesgo, tenían los menores riesgos de desarrollar depresión o ansiedad dada su condición de desempleo en comparación con la población nativa. Entonces, ahora sí, los blancos no hispanos y los afroestadounidenses. Los mexicanos, en términos coloquiales, resultaban mejor parados en materia de salud mental que la población nativa. Bueno, y esto entonces iba de la mano con una tendencia que me llevó, tuve que entrar a observar con mayor detalle, meterme en el concepto, conocer el concepto de la paradoja hispana o la paradoja epidemiológica, que es una tendencia que observaron investigadores de la Universidad de Texas por allá a mediados de los años 80, en donde encuentran que la población latinoamericana tiene mejores indicadores de salud que la población nativa de ese país. Y sobre eso se han generado varias explicaciones. Se habla de la hipótesis de migrantes saludables, se van los que están mejor, entonces si los comparas con la población nativa, pues salen mejor parados. Pero también se ha dicho que los latinoamericanos somos más resilientes ante la adversidad. Pero a mí lo que me preocupa, lo que me preocupaba y que me hizo que me centrara, me clavara en esto, en el estudio de esta paradoja hispana, es que esa tendencia contradice a la sociología. Contradice o le resta capacidad explicativa a la sociología en lo que tiene que ver con la salud mental, que sabemos que desde Augusto Conte ha planteado que las enfermedades mentales están fuertemente relacionadas con las condiciones sociales y económicas en las que vive un individuo. Desde Augusto Conte hasta Merton cuando desarrolla toda su teoría de la desviación. Entonces, cuando uno se encuentra frente a hallazgos como este, frente a conceptos como estos, pues nos vemos obligados a profundizar un poquito más. Entonces, eso me llevó a plantear un nuevo proyecto de investigación en donde lo que yo quería saber es, a ver, ¿a qué se debe esa ventaja, esa ventaja comparativa de los inmigrantes? En particular, aquí me centré en los mexicanos, de los mexicanos en materia de salud mental, comparados con los nativos blancos y hispanos. Bueno, esto me llevó a desarrollar, a meterme en algo que yo nunca había hecho, pese a que soy socióloga de base, a meterme en el tema de la metodología mixta, porque me di cuenta que las técnicas cuantitativas que yo utilizaba no me permitían explicar esto de la paradoja hispana. Llegué entonces a, encontré, bueno, quiero decirles que en ese momento partí de la hipótesis, de que los instrumentos con los cuales estaba captando la salud mental de los inmigrantes no eran completamente claros, los términos, los conceptos que se utilizaban para medir la salud mental. Eso fue una hipótesis. Pero hubo también otra hipótesis que planteé que eso estaba muy relacionado con la connotación que tenían esos ítems de las escalas con las que se mide la salud mental de los inmigrantes. Hay una connotación negativa. Por ejemplo, uno de los ítems de la escala dice, en los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia usted se sintió que no valía nada? ¿En los últimos 30 días? ¿Con qué frecuencia usted se sintió ansioso, nervioso? Entonces, eso tiene mucho que ver, la forma, la hipótesis que yo planteé en ese momento es la respuesta que los latinoamericanos damos a ese tipo de preguntas tiene mucho que ver también con el contexto cultural en donde crecimos. La relación que tenemos con las enfermedades mentales, las representaciones sociales que hay en torno a las enfermedades mentales. Y bueno, para no hacerlo más largo, yo planteo ahí dos, digamos, entre las varias conclusiones que llego y recomendaciones a las que puedo llegar es, bueno, aquí hay un problema serio de orden metodológico. Dado que somos socializados en culturas distintas, los latinoamericanos y la población estadounidense, la comparación no es, no debe hacerse entre latinoamericanos y población estadounidense. Las comparaciones tienen que hacerse al interior de los grupos. Y entonces, miren ustedes, ese ejercicio lo hice. comparé la salud mental de los mexicanos que están, digamos, en la parte superior de la escala socioeconómica en Estados Unidos y aquellos que están en la base. Y encontré exactamente la misma tendencia que han encontrado en Estados Unidos cuando observan la salud mental de los negros y de los blancos en ese país. Y entonces allí, lo que termino diciendo es que la sociología sí explica, sí nos permite entender la salud mental de los inmigrantes latinoamericanos y en particular de los mexicanos en Estados Unidos. Ya voy a ir cerrando. Entonces, esto es un poco para contarles de la importancia de esa relación. Cuando uno piensa esa relación migración, trabajo y salud, surgen una cantidad de preguntas que son susceptibles de estudiar desde la sociología, desde las ciencias sociales en general. Uno cuando la migración en sí misma, quiero cerrar con esto, la migración en sí misma no se puede considerar un determinante de la salud mental. es un determinante de la salud mental del individuo cuando lo ubica en un alto riesgo de vulnerabilidad socioeconómica, ¿sí? Y aquí, entonces, la importancia de la sociología y de las ciencias sociales para explicar los temas de salud mental y esa relación de la migración, el trabajo y la salud, ¿no? aunque la migración en sí misma no es la causante de las enfermedades mentales en un individuo, impone, el proceso migratorio impone una serie de cambios sociales, económicos, culturales, que implica desafíos para el individuo en la sociedad de destino que muchas veces él carece de los recursos para hacerle frente a ellos, a estos. Entonces, eso puede ser un detonante, ¿no? De las enfermedades mentales. Entonces, yo ya cierro con esto. Si hay alguna pregunta, me gustaría luego tener oportunidad de profundizar, ampliar un poquito más la exposición que hice. Nada más les digo, en este momento, pues todo este recorrido por el instituto y por estos temas y esas problemáticas me ha llevado a plantear dos proyectos de investigación con los que ahorita les estoy dedicando toda mi energía. Uno de ellos es las condiciones de empleo y la salud mental, un análisis de género en mujeres latinoamericanas y el otro es el impacto de la salud mental, perdón, el impacto de la pandemia en la salud mental de la población en México y en los inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Bueno, nuevamente los felicito por haber ingresado a este posgrado, les reitero que el instituto es una institución de puertas abiertas y los invito a contactarnos a cualquiera de los investigadores con quienes interese intercambiar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Maritza, la verdad es que fue igualmente una plática, una charla muy interesante y quiero destacar lo que has hecho ahora porque creo que has mostrado la manera en que uno avanza en la construcción del conocimiento y por eso creo que fue bueno que lo plantearas como un recorrido porque nos has indicado cómo a partir de ciertas dudas o de ciertos problemas que pensabas que la sociología no había explicado suficientemente pudiste abrirte algunos caminos para la investigación y creo que eso puede ser y es de utilidad para todos aquellos que se están incorporando al mundo de la investigación en las ciencias sociales. Habrán visto ustedes que tuvimos dos presentaciones voy a hacer un poco esquemático en esto desde dos disciplinas un conjunto de disciplinas claramente con Francisco desde ciencia política ahora decía Maritza más cargada quizás probablemente a la sociología aunque sin que implicara en sentido estricto un descargo del trabajo demográfico que también ha realizado la propia Maritza y lo que quisiera destacar en ambos perfiles y trayectorias es que los temas de los que nos han hablado son temas y voy a decir quizás un lugar común pero es cierto son temas actuales y de gran relevancia para el país y para el mundo nadie puede negar y esto lo voy a formular en mis términos no comprometo con esto ni a Francisco ni a Maritza nadie puede negar que el tema de los riesgos para la democracia está presente hoy día tanto en este país como en el mundo en varias regiones del mundo por distintas razones y tampoco podemos negar que el tema de la migración los movimientos migratorios o las distintas movilidades pues nunca ha dejado de ser un tema importante y creo que por distintas razones por el cambio de gobierno en los Estados Unidos desde luego y por las políticas migratorias establecidas en este país pues ha adquirido una nueva relevancia la migración tanto la migración centroamericana a México como la constante migración de México hacia los Estados Unidos y desde luego también a Canadá bueno esto solamente lo quería plantear porque me dio mucho gusto escucharlos a los dos y es motivante incluso para alguien que ya no es tan joven como muchos de los acompañan aquí en esta sesión Zoom estudiantes pero es muy motivante saber que hay dos colegas que hacen un trabajo muy destacado y cómo lo hacen podríamos cederle la palabra si así les parece bien a quienes nos acompañan en esta sesión Zoom si tuvieran alguna pregunta alguna observación algún comentario nada más recupere un comentario de Selena Hernández Pérez quien dice felicidades doctora Caicedo es un tema muy interesante si no quieren intervenir haciendo uso de la voz pueden escribirlo ahí como ustedes prefieran pero pues estamos aquí para para escuchar si quisieran decir algo o comentar algo a quienes expusieron adelante creo que tiene la mano levantada Lisette Paola López adelante por favor muy buenos días gracias por la charla doctora Caicedo me ha llamado mucho la atención pues este recorrido que usted hace me parece súper interesante y a propósito de eso quiero preguntarle porque ya es algo que menciona pero no no dice y es en los últimos en el último año y medio con el tema de la pandemia las mismas estadísticas nacionales en los países latinoamericanos han aumentado el tema el tema ha sido ha aumentado el tema del desempleo y también ha aumentado la depresión por ejemplo en algunos casos y ambos parecen estar asociados porque la pandemia pues ha llevado a cerrar muchos negocios y demás entonces no sé en qué punto de su investigación si ya lo va encontrando de qué manera estos factores empiezan a afectar también el tema de la migración en el caso específico para los países latinoamericanos Muchas gracias Lisette si hay alguna otra pregunta o comentario la podríamos recibir por favor si no le puedo ceder la palabra a Maritza en lo que hay alguien más no alcanzo a ver si no veo las manitas pueden hacerlo por el chat o pueden intentarlo hacer por tomar la palabra y plantearlo por favor déjenme veo porque aquí hay en el chat algo ah sí claro que sí Marcos Bernal dice doctora Caicedo ¿qué tan de acuerdo está con la sustitución del concepto migrante por desplazado? bueno tenemos dos preguntas y creo que básicamente están dirigidas a la doctora Caicedo entonces si Francisco igual desde luego quiere intervenir adelante pero le cedo la palabra doctora Caicedo y seguimos pendientes de sus intervenciones bueno muchas gracias por las por las preguntas miren yo tuve como les dije así muy rápidamente tuve la oportunidad de relacionar de estudiar la relación entre desempleo y salud mental lo que yo encontré en esa investigación de hace algunos años es que sí están fuertemente relacionados es decir cuando observo la población nativa blanca no hispana a los afroestadounidenses a los latinoamericanos en todos los desempleados hay mayor riesgo de desarrollar enfermedad depresión o ansiedad lo que yo encontré en ese momento es que los niveles eran más bajos para la población mexicana ahora bien estamos en ese momento les decía en ese momento de crisis de sanitaria que vivimos estamos realizando un proyecto en donde junto con la universidad de Texas junto digo en donde buscamos establecer cuál es el impacto del la pandemia y lógicamente durante la pandemia pues hemos visto incrementarse los niveles de desempleo cuál es el impacto en la salud mental por supuesto que el desempleo está constatadísimo tiene un impacto negativo en la salud mental todavía no tenemos resultados de la investigación que estamos haciendo porque apenas estamos dirigiendo la encuesta es una encuesta digital que se está aplicando en Estados Unidos se está aplicando aquí en México y bueno muy seguramente cuando esté la encuesta seguramente vamos a constatar eso ¿no? el aumento de los niveles de depresión y ansiedad en la población aquí nosotros aquí nosotros tenemos un desafío metodológico interesante en esta investigación porque miren uno normalmente mide la salud mental de la persona en el momento se hace una medición transversal y para yo poder medir el impacto de un fenómeno yo tengo que tener el antes y el después entonces lo que hemos hecho en esta en esta encuesta que estamos aplicando y vamos a ver cómo resulta es hacer preguntas retrospectivas ¿no? que la gente nos conteste oiga previo al 13 de marzo que fue cuando se declaró la pandemia usted tuvo esta serie de experiencias ¿no? es como estamos tratando de medirlo pero Lizeth yo estoy convencidísima por la por la misma bibliografía existente por la experiencia con otros proyectos que muy seguramente esto esta situación va a afectar la salud mental de las personas bueno y sobre reemplazar el concepto de migrante por desplazado bueno en estricto sentido un desplazado también es un migrante pero miren el tema del desplazamiento es que muchas el desplazamiento ocurre por razones generalmente por razones involuntarias ¿no? entonces llamarle a un desplazado migrante es en cierta medida esconder o no hacer visibles ¿no? una serie de factores que fueron los que motivaron el desplazamiento de las personas entonces bueno en Colombia este es un tema pues importantísimo ¿no? el tema del desplazamiento interno por razones de violencia por la por la el mismo conflicto ¿no? bélico que hay que ha habido en el país durante tantas décadas ha sido uno de los factores que ha motivado las migraciones hacia las ciudades en este país ¿no? entonces insisto yo creo que esa distinción tiene que mantenerse no es lo mismo quien migra para irse a estudiar una persona que se va a estudiar que se viene a estudiar a México como una persona que se viene se ve obligado a salir de su país para salvaguardarla son dos cosas distintas eso Miguel te diría gracias Maritza oye aprovechando la pregunta sobre desplazado o desplazamientos y migraciones yo sí te quiero preguntar aprovechando el viaje la diferencia o cómo asumirías tú porque yo escuché en tu intervención una referencia desde luego constante a migración pero entiendo que también hay una discusión y se ha introducido a la discusión académica el tema de las movilidades entonces en el sentido de que la migración es un tipo de movilidad pero no necesariamente es la única movilidad entonces si pudiera hacer una reflexión sobre eso aprovechando esta pregunta digamos de orden conceptual te lo agradeceré sí lo que sucede es que la migración como bueno no lo dije pero la migración técnicamente se define como el cambio de residencia habitual ¿no? que puede ser permanente puede ser una migración de carácter permanente o puede ser una migración de carácter temporal entonces cuando uno habla de migración y no de movilidades entonces deja por fuera toda esta serie de movimientos que hay por ejemplo los movimientos transfronterizos los famosos commuters que hay por ejemplo en la frontera que van y trabajan por el día en Estados Unidos y se regresan en la tarde a México ¿no? o aquellos en la frontera sur ¿no? los guatemaltecos que cruzan a trabajar en en Chiapas que están por un día dos días entonces el concepto de movilidades es mucho más abarcador ¿no? el concepto de migración restringe y deja por fuera toda esta serie de movimientos que son permanentes y que son masivos también ¿no? bueno esa es como digamos la diferencia entre los dos entre los dos conceptos muy bien muchas gracias Maritza a reserva de que haya alguna otra intervención porque creo que no veo manos levantadas hasta ahora y en el chat tampoco sí me gustaría un poco incentivar a Francisco Valdés quien ha trabajado como ustedes ven últimamente sobre democracia y democracia representativa y en parte fue esa su exposición que nos dijera y perdón si incentivo provocando de algún modo a Francisco pero bueno pues así es nuestro es nuestro trabajo a veces de investigación que tienen reflexionar un poco sobre lo que yo decía hace un momento cuando cerré las dos intervenciones ¿qué riesgos él ve hoy día para la democracia? es una gran pregunta diría yo que es una preguntota que a lo mejor debería ser motivo de un seminario o un evento en particular pero si nos dijeras o nos dieras algunas pistas de cuáles son los riesgos más importantes que ves digamos a la democracia en general agregando el tema de que la pandemia pues ha colocado algunas tensiones muy particulares sobre la forma o sobre la forma en que se toman decisiones en democracia por ejemplo la tensión entre algunos de los derechos y la necesidad de restringir la movilidad por decir alguna uno de esos o de tomar medidas que pueden ser interpretadas como atentatorias contra derechos individuales es decir el panorama puede estar relacionado con la pandemia pero no solamente con la pandemia entonces incentivo y provoco un poco a Francisco para que nos hable sobre eso y ahora vuelvo si hay alguna intervención con mucho gusto la tomamos y con mucho gusto bueno voy a empezar por esto último que mencionaste en el contexto de la pandemia qué peligros para la democracia han emergido bueno yo creo que la pandemia en sí misma de manera directa no no tiene un impacto inmediato sobre sobre el problema democrático sino que está mediado por la respuesta de los gobiernos es decir la capacidad de respuesta de los gobiernos a los problemas de salud generados por la pandemia y los problemas económicos bueno no sólo los problemas de salud desde luego el más inmediato es la enfermedad encontrar los tratamientos desarrollar y aplicar las vacunas si todos estos y la situación económica y social de la pandemia son situaciones que van generando pues como una esfera pública completamente distinta a la que aquella en la que solíamos estar metidos una esfera pública donde no estábamos en el encierro no estábamos teniendo que comunicarnos por estos medios probablemente si no hubiera pandemia estaríamos ahorita en un aula de la universidad conversando de esto mismo ahora estamos por zoom y esto nos genera que nuestra manera de vincularnos y de estar en la esfera pública se ha modificado sustantivamente entonces si lo vemos no desde el punto de vista estrictamente electoral sino también desde el punto de vista de nuestras interacciones en la esfera pública vemos como hay una afectación directa por la pandemia del entorno en el cual interactuamos ahora hemos visto como se han expresado de manera tan brutal las desigualdades sociales y las desigualdades entre estados en relación a la tensión a la pandemia además de los sesgos político-ideológicos que los gobiernos han adoptado según diferentes circunstancias no es lo mismo la forma en que ha respondido China de la forma en que ha respondido Francia de la forma en que ha respondido Chile o de la forma en que ha respondido Costa Rica o México y estoy poniendo deliberadamente ejemplos que parecerían muy difíciles de comparar pero que no lo son si los tomamos a todos como unidades estatales nacionales que tienen entre otras cosas el deber de gobernar es decir tienen que responder a sus poblaciones con un output de decisiones y política pública para atender determinado tipo de problemas bueno uno de los problemas que nos estamos enfrentando hoy en día y que si atañe directamente al tema de la democracia es que estas capacidades estatales para responder a situaciones como las de la pandemia pero que ya se venían manifestando en otros terrenos que no eran los de la pandemia que son los de la economía son los de la guerra son los de la migración son los de yo le llamaría los límites a los que ha llegado el estado nación en su capacidad para atender los problemas de sus de las poblaciones cada vez es más difícil que un solo país atienda la respuesta a sus propios problemas aunque hay algunos que han tendido o querido tender a la autarquía el resultado ha sido desastroso cuando lo han tratado de hacer y por el contrario lo que estamos viendo es que las sociedades se están desbordando se están desbordando más allá de los estados nación para involucrarse en un conjunto de procesos desde económicos hasta migratorios desde familiares hasta culturales que generan un desafío brutal a la forma estado nación tal y como la conocemos y en los estados democráticos el estado nación que tiene una forma institucional democrática que estuvo diseñada precisamente para cuando estos estados nación eran las unidades más capacitadas para responder a los problemas de la población o las únicas disponibles en otras palabras desde el punto de vista para decirlo de alguna manera institucionalista las instituciones estatales con democracias representativas eran las que generaban soluciones o enfrentamiento de problemas a través de determinadas políticas públicas que tenían más o menos un grado de suficiencia dentro de sus unidades estatal nacionales o estatal nacionales y que hoy cada vez son menos capaces de hacer políticas públicas y de resolver y atender problemas dentro de esa esfera estatal nacional pensemos solamente un aspecto el de las vacunas la desigualdad de las capacidades para producir y distribuir y recibir las vacunas está pues obviamente a la vista del mundo la mayor parte de los países especialmente los más rezagados son incapaces de producir sus vacunas con muy pocas excepciones y aún no sabemos muy claramente que 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 resultados han tenido suficientemente han tenido las diferentes vacunas pero si empezamos ya a ver como en la comunidad científica se llega a la conclusión de que las distintas vacunas tienen diferentes capacidades de inmunización y la y la y la forma de atender el problema deriva desde el desde el inicio de la pandemia derivó en buena medida del comportamiento de los estados mientras que hubo estados donde se dio a conocer la información de lo que estaba ocurriendo hasta estados en los cuales se ocultó deliberadamente la información de lo que estaba ocurriendo hay un reporte de esta organización de periodistas internacional que se llama reporteros sin fronteras que empezó a reportar el desarrollo de en el desarrollo de la pandemia la forma en que el gobierno chino ocultó deliberadamente la información de lo que estaba ocurriendo cuando la pandemia empezó a expandirse en su en su territorio y en su población y como a partir de este silencio o esta esta este cierre respecto del compartir la información generó no solo problemas graves dentro de la comunidad científica y de salud del gobierno y de China como país sino que retrasó la capacidad de respuesta de todos los demás y esta capacidad de respuesta se activó solamente cuando hubo información que tardíamente fue dada a conocer hay incluso estimaciones de que el impacto inicial de la pandemia pudo haberse reducido hasta en un 80% a nivel mundial si la información respecto del surgimiento de la pandemia y la manera como estaba afectando poblaciones y comunidades de salud es decir comunidades de salud me refiero a médicos hospitales y pacientes hubiera sido liberada desde 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 el principio escribí hace poco un artículo en el número de mayo de la revista mexicana de ciencias políticas y sociales que precisamente se llama la COVID-19 y los límites del Estado-Nación hacia una política o hacia una post-política post-nacional y en ese artículo reporto justamente ese esa información generada por Reporteros Sin Fronteras en la que si se hubiera conocido desde el principio la información acerca del bicho aun cuando no se tuviera claramente noción de qué estaba ocurriendo el problema habría podido ser reducido en las proporciones en las que se produjo es decir haber generado lockdowns o encierros o como le llamemos en México cuarentenas previstas anticipadamente a lo que se dieron hubiera facilitado contener la expansión por lo menos en el tiempo del virus en forma importante y esto tiene que ver directamente con las capacidades estatales y las responsabilidades estatales que configuran diferentemente a un estado como el chino de un estado como el francés o el italiano o el español y eso entonces el comportamiento de las élites políticas generó efectos diferenciales de la pandemia precisamente por la mediación política a la que están sujetos a los que está sujeta la información dentro de cada uno de estos regímenes políticos ahora quisiera señalar otros dos aspectos que me parecen muy importantes como peligros como riesgos para la democracia en el mundo contemporáneo y uno segundo que me parece importante además de los límites del estado-nación como unidad de decisión política que obviamente haría alusión a la necesidad de tener instancias post-nacionales de decisión política mucho más sólidas y fuertes a través de tratados internacionales y a través de instancias que permitan no sólo la interacción de decisión entre gobiernos sino también la elección pública de las sociedades acerca de las soluciones que se deben adoptar respecto de ciertos problemas por ejemplo el migratorio entre las poblaciones de Honduras México y Estados Unidos podría haber una interacción en términos deliberativos de las sociedades correspondientes respecto de cómo tratar ese problema y no estrictamente dejado en las manos no ser dejado solamente en las manos de las élites o de las burocracias que tienen que tratar con estos problemas el otro tema es la disminución de la capacidad de las instituciones democráticas para representar sociedades cada vez más diversas los mecanismos de representación a través de los partidos y a través de las elecciones para conformar los parlamentos y los gobiernos son están diseñadas o tuvieron un diseño que respondían muy claramente a un formato de clases sociales y a un formato de estratos o grupos en los cuales los intereses eran bastante más claramente diferenciados de los que son hoy en cambio en la actualidad tenemos además de esta transversalidad transnacional intraso o transsocietal que estamos observando en el proceso de la globalización globalización que por lo demás considero inevitable por el desarrollo científico técnico y si volvemos al punto central que se comparte en la teoría social desde Marx de que estas fuerzas productivas para llamarles de alguna manera son las que están determinando las relaciones sociales pues ese desarrollo científico técnico es un desarrollo científico técnico que no se puede entender ya fuera dentro de las fronteras nacionales sino que está extendido a lo largo y ancho de todo el mundo y atravesando procesos y cadenas de desarrollo económico o de cadenas de valor están organizadas prácticamente a nivel global por lo tanto la capacidad de estas instituciones locales de democracia representativa en donde la ciudadanía está definida de manera nacional y regional regional me refiero a subnacional donde hay pocos mecanismos salvo Europa de representación post nacional como es por ejemplo el caso del parlamento europeo por más limitados que sean sus funciones es ya un ejemplo una primera instancia en la cual los países que forman parte de la unión europea tienen un parlamento y tienen un parlamento donde hay representantes que están decidiendo ciertos temas que constitucionalmente están definidos como para una decisión de carácter de una ciudadanía europea naciente pero y muy precaria aún pero que ya ha emergido sin embargo esta no se está presentando en otras partes entonces esta diversidad tanto intranacional como extranacional que tienen hoy nuestras sociedades es cada vez más difícil de ser representada en la esfera pública por las élites que son electas a través de los partidos y los métodos tradicionales de la democracia y finalmente para continuar con ese ejemplo uno de los problemas que genera o de las consecuencias que genera esta decreciente capacidad de representación es precisamente la aparición de formas antidemocráticas por la degradación de la capacidad de la democracia para producir resultados y esto conduce a formas como los populismos y los autoritarismos que incluso en grandes sectores de la población se presentan como alternativa por para decirlo de manera muy coloquial porque dado que la democracia no sirve mejor que tengamos un gobierno más duro en donde esté más concentrado el poder para que se resuelvan mejor y más rápidamente los problemas y a la postre vemos que eso no ocurre así ¿por qué? porque también esa centralización generada por los populismos o los despotismos para decirle para decirlo de una manera un poco más amplia como lo ha definido hoy recientemente en un libro que salió a finales del año pasado John King uno de los grandes teóricos de la democracia contemporánea estos nuevos despotismos representan o emergen justamente porque permiten arreglos en que las élites se coluden entre sí para reducir la presencia de la ciudadanía en las decisiones políticas incluso en aquellos movimientos políticos que postulan lo contrario como es el caso de Erdogan de Orbán o de López Obrador en México en donde el decir que representan mejor al pueblo no es sino la manera de justificar que hay una élite nueva que es la que está tomando las decisiones en nombre del pueblo y el pueblo en realidad no está apareciendo nunca como un factor de decisión política en donde la autonomía de las organizaciones civiles de los individuos de los partidos de los sindicatos estén efectivamente tomando las decisiones colectivas y de política pública que se requieren para la solución de los problemas entonces estos son algunos de los aspectos que están aquí presentes y desde luego hay muchos otros pero creo yo que para cerrar que el peligro más grande de esta disfuncionalidad tanto mecánica como ontológica de la democracia representa un desafío para el desarrollo institucional de la democracia representativa para encontrar nuevas formas de participación política nuevas formas de toma de decisión que al mismo tiempo estén enclavadas en el estado de derecho y no rompan sino que hagan profundizar dos cosas las relaciones de igualdad entre los miembros del DEMOS no solo de igualdad jurídica sino de igualdad real en las capacidades concretas de realización esto me llevaría una hora hablar de las capacidades concretas de realización que me llevaría a toda la teoría de la elección social pero la enuncio porque es un factor importante y dos los mecanismos de interacción entre representantes y representados ¿por qué insistir en la división de representantes y representados? por una razón muy sencilla en la complejidad de la sociedad de hoy es imposible que todos hagamos lo que hacemos y además gobernemos ese axioma pues es un axioma que sigue siendo válido y la evidencia empírica nos lleva una y otra vez a comprobar que es imposible que al mismo tiempo que buscamos el pan y la comida que educamos a los niños y los llevamos a la escuela que cambiamos los pañales de los bebés y atendemos a los nietos al mismo tiempo nos dediquemos también a gobernar el barrio la colonia el municipio el estado a legislar y a tomar las decisiones públicas que se requieren es decir esa división del trabajo es por hoy imposible de trascender por lo tanto hay que profundizarla y encontrar la manera menos mala de hacerla evolucionar porque su forma actual tiene las rigideces que estamos viendo y en el fondo pues esos son algunos de los elementos teóricos que inspiran la idea de de este proyecto que nació hace como cinco años al que me refería al principio y que tiene que ver pues sobre todo con la pregunta de muy bien ya tenemos democracias pero cómo se ejerce el poder en el fondo la pregunta de fondo que está en en la en el proyecto de investigación que al que yo me dedico es cómo se ejerce el poder cómo ejercemos el poder cuando intentamos tratamos o efectivamente nos gobernamos y si esas son las únicas formas las que tenemos hoy las que son posibles de imaginar o existen otras formas que pueden desarrollarse como se ha demostrado en la historia de la imaginación política que se han podido desarrollar pues eso es un poquito perdón por el por colgarme no está muy bien Francisco muchísimas gracias por tu intervención si fui claro o no fue un poco palomazo lo que me eché este pero pero bueno si tienen preguntas o comentarios pues bienvenidísimos bueno muchas muchas gracias Francisco yo creo que ya vamos a ir cerrando dado que no veo más intervenciones antes quería agradecerle porque no estuvo al comienzo pero se incorporó después a la doctora Liz Ruiz Coronel su trabajo para también que tuviéramos esta sesión no sé Liz si quisieras decir algo breve adelante al doctor Francisco que para echarse un palomazo así hay que ser muy buen músico yo lamento no haber estado antes para la exposición de la doctora Marisa y del doctor Francisco porque siempre muy estimulante escucharlos pero pues estábamos en otra reunión con la junta de gobierno y ahí te asigna fecha y hora y nada más hay que acudir no se puede escoger cuándo pero les quiero decir bueno además de saludar al doctor Miguel Armando al doctor Puente la doctora Ana que anda por ahí también y todas las personas que conozco y que es un gusto verles así aunque sea a distancia les quiero decir a los y las alumnas que no conozco que bueno yo soy representante del doctor Miguel Armando en el posgrado y tal vez soy igual de desconociente de los procesos que ustedes pero por lo menos me comprometo que si tienen alguna duda o algo pues los acompaño en las dudas y encontramos juntos cómo se resuelva mi correo electrónico es Ali así es mi nombre no me llamo Alicia ni nada así es mi nombre Ali arroba sociales punto unam punto mx y pues con toda la confianza del mundo si necesitan algo no aseguro que lo pueda resolver pero sí aseguro que los puedo acompañar en la búsqueda de la respuesta entonces con toda la confianza por favor escríbanme siempre siempre se puede encontrar un tiempo para acompañarles y muy bienvenidos la verdad que es un honor y un lujo estar en la UNAM yo creo que todos lo sabemos pero vale la pena recordárnoslo a menudo bueno muchas gracias Ali por tus palabras y para cerrar si me gustaría si no tiene inconveniente que el doctor Puente nos diera un breve unas breves palabras para concluir adelante Kenbir por favor muchas gracias Miguel muchas gracias a todas las personas que han participado la ventaja de este tipo de ejercicios es que se quedarán ahí en los canales del instituto para que quienes ahora no pudieron estar puedan consultarlo posteriormente y pues agradecer perdón que lo diga así pero agradecer las dos conferencias magistrales que nos acaban de dar del estado del arte tanto Francisco Valdés como Maritza Caicedo así que muy agradecidos y agradecidas estamos en la comunidad del programa de posgrado y solo quisiera reiterar algo que había dicho al inicio nuestro posgrado se basa en un sistema de tutoría es muy importante por supuesto que la formación que ustedes tomen clases que aprueben sus cursos que hagan sus tareas pero lo importante es que construyamos conocimiento de forma colectiva y este esfuerzo lo buscamos hacer a través de distintos espacios por eso es que no solamente vienen y toman clases no somos una escuelita somos una universidad en donde se hace investigación y para hacer investigación necesitamos reconocernos como comunidad y construir colectivamente construir redes y para ello es muy importante que busquen incorporarse a los proyectos de investigación de nuestras investigadoras e investigadores que busquen participar en sus actividades que ustedes las y los estudiantes busquen publicar en las revistas a lo mejor al principio reseñas a lo mejor después notas de investigación y después avances de sus tesis para que vayamos formando una comunidad que contribuya a entender a mejor comprender pero también a resolver estos grandes dilemas que nos han presentado tanto Maritza como Francisco y como los otros dilemas que pudieran haber quedado fuera de la discusión muchísimas gracias Miguel Armando por la oportunidad para que este espacio funcione con ese propósito de los primeros acercamientos que esperamos se intensifiquen en las próximas semanas meses y años al contrario gracias Kenvir por la participación por el entusiasmo por la disposición para hacer este evento gracias por supuesto a Francisco y a Maritza por sus muy interesantes intervenciones y nuevamente gracias a Ana y a Ali y a los representantes electos que participan en el comité y desde luego por último aunque no al último a las y los estudiantes que estuvieron en esta sesión y a quienes nos siguieron muchísimas gracias por estar acá y pues nos estaremos viendo yo espero decía no recuerdo quién que cuando termine esto nos estaremos viendo espero que esto termine este pues no pase más allá de unos cinco años en que esto termine pues esperemos que termine en medio año un año y tengamos la posibilidad ya de verlos por los pasillos del instituto colaborando con investigadores probablemente algunos de ellos van a terminar siendo sus tutores o formando parte de sus comités tutores esperemos vernos por allá en algún en algún momento no hay que ser optimistas y positivos en estos tiempos y que puedan conocer no solamente lo que hacemos como intentamos mostrarlo ahora a partir de esta sesión zoom sino dónde estamos físicamente y que conozcan el instituto y conozcan también sus recursos no solamente los humanos aunque eso suena siempre muy feo sino los recursos materiales y las capacidades con las que contamos ahí in situ en el instituto gracias a todas y a todos los que nos siguieron por el canal youtube y nos estaremos viendo muy pronto muy buenas tardes